En ese carril inferior va a ser la opción para Shadow. En este caso, del otro lado aparece Jarvan y aparece Víctor. Jarvan, carrero superior para Ruin. No, está el NAR. ¿Dónde va a ir ese Jarvan? Carrero inferior. Con el VAR pueden jugar una línea agresiva, Nachitos, el Jarvan. Aunque cuando uno ve a un Jarvan solamente piensan en cómo se manda con el cataclismo y hace un desastre en peleas por equipo. En fase de líneas te puedes mejorar la bandera una y otra vez y se juega como un campeón de hostigamiento a distancia. Te mete una bandera que no está con Rey, no está jugando con el Renekton. Apenas está llegando ya con las botas de habilidad, de reducción de habilidad. Como que está llegando un poco tarde y Rey ya está sufriendo. Atención porque lo van a clavar debajo de su propia torre de estello por parte de Rey. Cuidado con Ruin muy tocado. Ya llenaron la torre con lo justo, el Mega Gnar. Primera sangre total play para el carrero superior de un Nice. Pero aparece Odi para entablar lo que es el score de... Te dije que Renekton la va a empezar a pasar muy mal en contra de Gnar. Zeo está muy tanque aquí, va a matar a los dos, yo creo. Cuidado, eh. Lo va a ir a buscar a Shadow con el estandarte demasiado. Zeo que lo va a ir a buscar a Pancake. Pancake muy tocado, no tiene destello. Y Zeo se termina quedando con el asesinato. Shadow quiere hacer lo propio en contra. Con ese estamos que enche por primera vez en la liga, ganando el mano a mano en contra de Guadil y Pancake. Odi buscando el ganqueo porque Grel está tarde porque está en Neraldo. No impacta a la jabalina, pero ¿qué importa? Porque Odi se ven por parte de Rey debajo de la torre. Está Odi también, quieren quedarse con la vida. Del jungla del equipo de All Night, van los dos en contra. Y OK, tanto Zeo como Shadow van a tener una gran ventaja a partir de ahora. Y se empiezan a ver las cosas invertidas a lo que habían sido las partidas pasadas. Porque los kills habían quedado del lado para All Night. Los objetivos del lado de R7. De bueno, acá se está dando la inversa. Aparece Odi que no lo quiere soltar. Conecta a la jabalina. Sin embargo, Pancake se va a contra de sabor a darle para el arco iris. Pero Grel lo sabe y está aquí también. Ay, Rey, cuidado porque me parece que se confió. Activa el Dominus. Grel con la forma de oso para plantarlo al piso. De Alon. Justamente está Odi. Se va a cruzar con Grel. Forma de oso. Atención porque llega la tormenta del caos por parte de Kiefer. Rayo láser. Grel que trata de salir. Tiene el destello disponible. Igualmente mucho daño por parte de Alon. Fuerza el destello. Alon que lo va a correr. Debajo de la torre confirma el asesinato. Y en la parte baja. Buenas noticias. Odi también tiene su mítico. Entonces tiene las de ganar. All Night tiene un poquito de tema para llevarse a un dragón. Sería su segundo dragón en esta partida. Pero me parece que... No, sí lo quiere buscar. Sí lo quiere buscar. Y creo que Odi podría buscar robar 50 o 50. Así es que llega a tiempo. A ver, Pancake, para darle una mano. Tratar de rushear este dragón de las nubes. Ya aparece Odi. Ventaja muy considerable. Kiefer falló el destello. A ver, cuidado. Porque Odi va a quedar en mitad de vida. Llega el cañón de las sombras. Desde el carril inferior por parte de Shadow. Odi se va a terminar quedando con la baja de Grel. Pero cuidado porque ahora son tres contra uno. Odi que trata de aguantar. No va a poder hacer demasiado. Gracias al trono. Me toca ganar un poquito de tiempo. Dominus. No tiene asesinato. Doble para Alon. Kiefer que no va a poder salir de ahí. No tiene destello. Pero asegura el asesinato de Rey. Queda mano a mano ahora en contra de Alon. Hay que ver si lo consigue. Bueno, a 3 se salta harina y a otra cosa. Apuntando bien ese tiro de habilidad. Hace muchísima diferencia. Zeo está muy tanque. Tiene purificación. No le importa nada con esa tanquencia. Pankake con la de Fridia para tratar de salir. El abrazo final de Shadow. Trataban de encontrar una baja. Cuidado porque Pankake se queda con la vida de Zeo. Que quedaba mal posicionado. Va a caer Rey también en manos de Rubin. Bokolin por todo el Dominus. Abrazo final de Shadow. Cuidado con Grel que ahora tiene que salir. Asiento metió al Kimo Sanqueturbo. Se metió en medio de todos. Y R7 una vez más. Siendo algo impacientes. Terminan ganando la interacción. Porque tanto la Nidalee como con la Zoe. Están tan fideadas. Y tienen un rango tan absurdo. Que pueden pokear hasta el infinito. Incluso Luffy y Senna hacen mucho trabajo. Y si pelean con su línea frontal. De gran exquisición. O un control de masas por parte de Senna. Y también cae el cañón de las sombras. Que es como una jabalina extra. Si lo quieres ver de esa manera. Hacen muchísimo rango. O'Night tiene que replegarse. Y R7 está forzando al varón. No tienen tanto daño. Porque es una escena con un tanquente. Nada más tienen un objeto. Pero tienen gran ventaja de vida. Y O'Night se ve forzado a responder. Wadid. Está muerto. Uy Wadid querido. Borrado por parte de Alon y O'Night. De esto estábamos hablando. El Nights que igualmente se quiere meter. Que intenta cancelar el llamado al varón Nashor. Lo durmieron y lo mandaron al abaste. A Kiefer ya no existe más. Asesinato para el quinto para él. Dominus por parte de Rey. Va a empezar la persecución. Un R7 que están bastante tocados. Pero son cinco. Rey con el destello. Lo va a borrar por completo a Grey. Sensacional. Con el cortar y trocear. Sacrificar al débil. Para asegurar el asesinato. El varón Nashor que está disponible. Pancaque junto con Rubin. Y los únicos jugadores vivos que quedan del lado de Unights. Está también Wadid que acaba de reaparecer. No pudieron hacer absolutamente nada. Y R7 en esta serie. En estos cuartos de final. Se va a quedar con su primer varón Nashor. Y Shadow está spameando al cangrejo. Sabes que R7 se va a quedar con este dragón de los infiernos prácticamente gratis. Porque dudo que Unights pueda rotar para evitar. Para llegarle como más sal a la herida. Es alma... Bueno, va a ser alma infernal en este caso. Todavía peor cuando te enfrentas en contra de una composición de pokeo que tengan este daño extra que otorga. Las dos primeras partidas fueron muy buenas por su parte. Acá no podemos decir lo mismo. Cuidado con Odi. Porque termina utilizando el reloj de Sonia para ganar un poquito de tiempo. Reposicionarse Grel con el destello. Y obviamente está Cedo con el devorar para sacarlo del problema. Cuidado con Odi porque está muy tocado. Se va a curar ahora un poquito. Rubin que va a tratar de entrar con el destello. Tiene la definitiva. Lo va a terminar utilizando en contra de dos jugadores. Seguro el asesinato de hecho de Odi. Cedo también va a terminar cayendo. Cuidado R7. Igualmente ahora empieza la persecución porque Rubin está muy tocado. Entra con el Dominus. Rey asegura en el primer asesinato va a quedar en manos de Alon. Terminan durmiendo ahí un par de jugadores del equipo de R7. Era el stun por parte de Kiefer. Aparece contra. En esta partida una baja no le hace absolutamente nada. Y lo van a correr a Kiefer. Ahora Rey con el cortar y trocear. No va a ser a Odi. Algunas complicaciones. Creo que igualmente después del restyle con el gronco esto no es nada. Pero un R7 que otra vez va por la calle central. Uno de los Knights que trata de conseguir algún pick-up. Va a tratar de quedarse con la muerte de Rey. Rey que igualmente está bastante tarde. En el flanco metió el sumenso de la arena en contra. Trata de ganar el flanco. Tiene el Dominus. Lo va a clavar al piso a Rubin. Sacrificar al David Sable. Ahora sí con la semilla explosiva. Ni siquiera tienen que llevarse la pelea como completamente. Lo que importa es que Olnes tiene que retroceder. Esto será tercer dragón infernal. Incluso Shadow como planteándose. Ok. Si no están acá quizás busquen el Baron. Utilizando el Cañón de las Sombras para ganar visión. Muy bien. Que estaba en buenas condiciones para quedarse con este Baron. Nayor. Sin embargo el daño no termina su suficiente para sacarlo de forma rápida. Grel que se está quedando con los dagarragos. En una zona realmente muy pero muy complicada. Estaba haitiendo ahí un poquito. Pero llega. Y opa. La verificación de la gripe. Creo que cuestionar esa jugada por parte de Grel. Hay un filántropo moderno haciendo una generosa donación a la compañía de R7. Buscando revertir esta serie. Porque literalmente se murió por los dagarragos. Eso fue lo que pasó. Lo agarraron fuera de posición. Tampoco quiso gastar el destello. Es como decir. Ya. Ya. Cometí el error. Pues flasheo. Y ya. R7 puede forzar porque no hay castigo. Y CEO está muy tanque acá. Aunque Wadid tiene buena posición para iniciar. Mucho daño. Wadid que entra. Uy. El cataclismo en contra de Rey. Pero no va a alcanzar. Rubín que se va a meter a ver la definitiva. La termina conectando en contra de Shadow. El Baron Nashor. Termina siendo para el equipo de R7. Me parece que no hay mucho más que hacer por parte de Unite. Rey que va a asegurar su asesinato doble. Rubín que trata de salir teleportación hacia la calle central. Aparece Grel. Bueno. Acá Rey. Me parece que se equivocó. Porque tiene el Dominus. Hay que ver si termina saliendo de esta. Rubín que va para adelante con el rompeavances. Grel que está empecinado. En quedarse con el asesinato. Y no lo va a conseguir. Rubín ahora muy pero muy complicado. Aparece Alon para quedarse con el exterminio del R7. Un equipo que no se da por vencido. Que lo mencionábamos antes de arrancar la partida. En estas circunstancias es donde el equipo del arco iris se hace cada vez más fuerte. No me quiero meter en la cabeza de los jugadores de Unites en este momento. Porque esto ya lo vivieron. Esto es otro déjà vu más. Un R7 que se aferra a la corona. No quiere dejar de defender el título. Va a quedarse con el Nexo. Y es victoria para el R7 que se pone 2 a 1. Ahora en la serie.